Si ganas esta lucha volverás a la primera linea, pero si pierdes habrás terminado Te toca soldado, revienta a ese gilipollas Voy, ¿estáis con gente o qué? He escuchado algo alrededor pero no... Vamos que me puedo... ¿Puedo caer con ustedes? Vale, ahora les he dicho que he picado hasta menos Calma, ¿todavía no me llegué a ver? Ah vale, ¿no llevas Franco? No, pero te has dejado Eso ya es pasarse Sí No me había puesto una... equipación Pobre eso Tranquilo, tío Eso Yo también Mira, mira Granada va Sí, sí, sí Sí, sí Impacto, impacto 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 Hay que quedar uno por ahí, ¿eh? Eh... no Eh, para aquí Turito Un momento estoy Aquí Un chulo de nieve Un chulo de la marrera para que... A ver si les pude Un trae otro Baja confirmada Hola, voy yo y me bajo ¿Qué te estoy llamando? Vale, nos están pegando del otro lado Están pegando de aquí Me lo he cargado, ¿eh? Mira Hay un fusil de precisión Están pegándome por allí Veo movimiento Veo movimiento Sí, para hacer una mesa La mesa de crafteo ya hecha Le he matado a un zanaro Voy a este punto He matado dos aquí Mira, ¿qué coño hace, tío? Giri, vámonos No hay que notar, ¿eh? No, 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 no Oye, aquí estaremos dentro, ¿eh? Este tejado Que se suicide, Giri Que se suicide Suicídate, Mongolo Suicídate Que te traigo Ah, es que baja el suelo, tío Déjalo que se suicide, tío Vale, Torito, nos atacan, ¿eh? No atacan Uno batido Me tagan a mí Lo levanta, ¿eh? No atacan Lúcio Ah, fógete por aquí Estos están aquí, ¿eh? Veo movimiento ¡Eh! 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 ¡Hombre! ¡Jed Vogue la granada! ¡Hombre! 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 Service klaar Se denuncia, ¿no? ¡Hombre! 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 Sea Eğer лesse ¡Hombre! No sé si salir, tío El rushear ¡Dónde he tirado! ¡Dónde he tirado! ¡Vente, vente, vente! ¡Detrás tuya! ¡Toma! ¡El francotirador, tío! ¡David, David, David! Ha sido el francotirador, tío Sí, el del sitio delante ¿Se han separado o algo han hecho? ¡Eh! ¡Lo ha levantado! Vale A este no, ¿eh? Vale, he tirado Bien, bien ¡Habatido el francotirador, tío! ¡Atrá, atrás, atrás, atrás! ¿Está? ¿Le han matado? ¡Tienes uno! ¡Cuidado, pipa! ¡Cuidado, pipa, uno! ¡Venemos un paracate! Voy a revivir a... ¡Cuídalo! ¡Pipa! ¡Oh, tío! Uno en la tienda, en la tienda uno, tío Estaba reviviendo Buena, buena Ha revivido a su amigo, tío ¿Dónde? En la tienda Revíbeme, revíbeme Espérate, hasta aquí traigo al otro Hay que correr mucho, Torito Voy contigo Me voy por donde puedo, ¿eh? No puedo elegir mucho, ¿eh? Yo voy por donde pueda, ¿eh? En el tejado, este, estoy yo, ¿eh? A ver si tengo suerte Y pillo algo, tío Mira, algo he pillado Tengo bala, pero algo he pillado Tú estás salvo, ¿no? Sí, pero... Voy pa' ti, ¿vale? No, 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 no Ah, bueno, pero no puedo atardecer, tío Deja aguantar de mientras Y cajas, ¿eh? Y hostias, ¿eh? Sus fusiles Es que traigo un par de panitos Vale, cajas que no... ¿Cómo? Dale a la lupa, dale a la lupa ¡Mierda! Que le he dado la lupa y se me ha montado el coche en nota Mira, circulante Debe asegurarla Puta guaube, tío ¿Vamos? Espera, voy a... ¡Eh! La zona Claro, tío Tú por pata Tienes un estuante ahí Vale Objetivos actualizados A la siguiente posición Copetón Voy contigo, ¿eh? Ahí Ah, no, pero no tengo espacio Espérate Corta baja, dice que llevo Ahora No sé, ¿cuántas? Nueve ¡Nooo, David! Voy por... El gas se está acercando Trasladando zona segura ¡Buah! ¡Ah! Espera, tío A la siguiente posición Lakas, ¿no llevas? Mira Ahí está ¿Quieres una? Toma 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 Voy a una solo Este... Esto Mira, dinerito Cojo esto, ¿o qué? No hay tienda Toma, te ahorita Acumula tú el dinero Por si... ¡Uah, ueh! Pero... Oye, lo lleve solo uno Voy a comprar del tirón algo La otra lupa, ¿o qué? Aquí, aquí a la derecha hay gente Tenemos gente a la izquierda La lupa está afuera, tío Que salís de aquí que... Hay que salir de aquí Por aquí, por aquí Claro Claro Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Que no hubiera... Que no hubiera... No hubiera... Conmigo Eso es un señuelo, ¿eh? Yo no voy a disparar a nadie Hasta que no Ten contacto En el camión hay gente No, 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 esto te acuerdas Que se queda muchas veces buqueado No lo sé ¿Campeamos? Nos han visto, eh Tienda ¿Ese eres tú? Eh, no, pero hay que matar uno aquí Ahora mismo Vamos a por sus cosas Yo de la casa he cogido Ha disparado otro del centro Ah, no, hombre Cuando me han matado y me he quedado Hasta ahí he encontrado que el top Está en la contrario, eh, Torito Nada, literalmente va a ser Eh, que le he cogido la pasta a este ¿Qué está hecho? Reviví a Argeri, tío ¿Tienes palo a UB? Lo he tirado yo Vale, vale, vale No, no Estáis perdiendo terreno El gas nos mete directo a las peñas, eh Eso es lo que he dicho yo Ya, pero Torito, derecha, derecha A borde, derecha a borde Vamos a la zona segura Derecha a borde Es donde no hay gente O donde menos hay Para los ríos ¿Cómo hacemos, tío? ¿Dónde están campeados aquí? Estoy tirando por aquí, eh Derecha a borde, como te he dicho, eh Yo estoy en zona, eh Va a estar con uno guardia civil O guardia civil Detrás Va a ser Alex, tío No, mentira No sería Alex, sería Fargan Porque no hay gente Pero No sé si tienen aquí No hay un tío aquí atrás, pero Torito, Torito Aquí He tirado a uno Mira, mira, mira Ahí hay follón, eh Si la piña llegará Vámonos, vámonos para la derecha Vámonos para la derecha, Torito Venga, yo también Mierda, Alex Ahí hay uno, Torito En esa pedra hay uno, eh Vale, vale Quédate en el seto Quédate en el seto, tío No te muevas Quédate en el seto No puedo, no puedo Estoy detrás tuya, David Ya, ya Nosotros la habilidad es para esto, tío Vale, Viri Nos quedan dos, eh Nos quedan dos, porito Uno menos Piña Y otro menos Y hemos ganado No Hemos ganado, David Porque estaban los notas Tendidos Y otro menos ¡Suscríbete al canal!